Estamos en Pamplona, hoy es un día muy especial, un sin cadena muy especial relacionado con Imanol Erbiti, como no puede ser de otra forma, ya que estamos en Pamplona también es su casa y creo que va a ser un día muy especial. ¡Buenos días, José Luis! ¡Un clásico del equipo! Aquí tenemos a Jaip Merena, que hasta el año pasado fue director del equipo ha estado muchísimos años ligado a lo que es la estructura de la barca Sport y un fenómeno, un fenómeno. También es de aquí, de la zona, muy cerquita, o sea, que estará acompañándonos a la etapa de hoy y como veis, una etapa súper especial para todo el mundo. Gente, etapa en Pamplona hoy, ¿eh? Exactamente. ¿Qué tal, contento? Sí, súper. ¿Familia, amigos y tal? Familia, amigos, terreno conocido, o Mayeta, que era terreno conocido, igual. Esto es un lujo para los navarros. Hay que disfrutar de todo el día, ¿no? Hoy seguramente este... Mira qué invitado tenemos aquí además. ¡Jaip Merena! Hoy tenemos... ¿Qué pasa? Tenemos, pues eso, las carreteras repletas, las carreteras que hemos entrenado toda la vida. O sea, disfrutar. O sea, que hoy tengo la presión de hacer un Sinca de los buenos, entonces. Un Sinca te flipas, claro. Vamos a por ello, entonces. Pablo, Pablo Ordóñez. Sí, 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 no, no. Desde anoche llevan aquí, ¿eh? Fieles aquí al equipo. Así me gusta. Salimos ahora. ¿Qué tal? Bien. Muy a gusto, ¿va? Gracias. No, muy bien. Un poco rollo de lluvia. No, pero bien. Ayer un poco de lluvia. Y lluvia fuerte. Y esta noche. Y esta noche me ha dicho Mayalen a la serie. Sí, pero bien, súper bien. Buenos días, Rey. Buenos días. Día especial hoy, ¿no? Súper especial. Pues a por él. Ya te pongo la mano, no te pongo el puño, ya sabes. No quiero líos. Vamos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, troco? Me cago en. ¿Cómo pesas ya, Mayur? ¿Pero cómo pesas, Choca? Vamos, teco. Bien. ¿Con qué fuerza o nada? ¿Qué manera de crecer es esta? Para arriba ya, ¿eh? ¿Qué manera de crecer es esta? Gracias, campeón. ¡Machis, tío! A ver. ¡Hala, qué detallazo, tío! A ver. ¡Hala! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Grande! ¿Bien o no? ¿Pero bien o no? ¡Guau! Elegante más, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Guau! ¿Cómo vas a ir ahora, eh? ¡Guay! Porque se ha aprendido el número. ¿Y está bien o no? ¿Qué número es? El minuto 4-4. ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡La más grande, ¿verdad? ¡La más grande de todas! ¡Oye, y eso después de todo el verano sin ir a clase! ¡No! ¡La más grande de la fuga, eh! ¡La más grande de la fuga, eh! ¡Ojalá! ¡Hombre, hoy sí! ¡Venga, vamos a por ello! ¡Vamos a intentarlo! ¡Es que no! ¡Hombre, hoy sí! Me lo digo... ¡Me se había quedado! ¡Llegado a la tarde! Estaba esperando y digo... ¡No! ¡No había llegado a la tarde! ¡No lo guardas! ¡Me he estado a tus padres! ¡No! ¡No, lo guardas! ¡No lo guardas ahí! ¡Bueno, escúbremos tú! ¡Ya lo contigo! ¡Ya lo que no lo escúbremos tú! ¿Esto qué es? Oye, cuéntanos un poco. Un trofeo, un premio, un... ¿De qué se llamalo? Del correo. A ver, ¿se ha acabado de ahí? A la vez del mes. Por tu buen mes, ¿no? Aquí en la vuelta. Sí, sí, por... Sí, por la vuelta. Máquina. Espera, que te hago foto también. Mírame. Ahí. Eso, para... Para que yo me acuerde de algunas cosas, del camino. Está bien pegado, ¿no? Lo hiciste... Sí, sí, ¿no? No se me despegue. Oye, ¿Mario está donde estaba? Digo, ¿Mario está? Sí. Voy a ir a darle... No lo sé, no lo sé. Vale, voy a darle una vuelta, ¿vale? Y ahora vengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero... Sí, pero quiero yo. ¿Dónde? ¡Mario! Y ahora vengo, ¿vale? Venga. Venga, ahí es Marujo. ¡Qué gana! ¡Mario! 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 ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estirando en el cuello. ¡Trabajando! ¡Trabajando! Mucha suerte, eh. Os dejo en manos de Oyer, ¿vale? Responsabilidad. El equipo de Més de Car, el equipo de Més de Car. En la línea de salida, la formación que nos presenta de Río Llosa, la gran invitación de la Magna de Carabalelía, en su plaza de participación en la vuelta. Ganita para vuelta a la barra aquí. Esta señora también por la clasificación general. Ocupa la quinta parte de la clasificación general. Ha sido el presidente segundo de la general, de la activación de la cintura, en Madrid, en RIMAR. Un segundo campeón. En su último quinta participación de la vuelta. Veintiuno de grandes vueltas. En el fin de Italia, en el Tour de Francia. Estamos en su casa, en su casa. El aplauso para... ¡Imanor! ¡Arribi! ¡Vos a los cuatro! ¡Imanor! ¡Arribi! ¡El Imanor! ¡Arribi! ¡El Imanor de salida! ¡Buenos torcerán esta película! ¡Buenos torcerán esta película! ¡Buenos torcerán esta película! ¡Todo que es un gran edad de mazo como turista promocional! ¡Y siempre! ¡Le suelo pedir permiso a mi mazo que me la da! Pero está claro, ¿verdad? ¡Y que se merece todo nuestro reconocimiento! ¡Eso es! Bueno, tenéis una suerte de tener un chiquista en la casa como Imanor. ¡Y nada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Además, un chiquitín, ¿eh? Pero no, 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 no. Porque estar aquí en casa, después de quince vueltas, no ha sido un camino fácil. Veintiuno de grandes vueltas para ti, y recibir la vación ante el público. No estaba preparado, ¿eh? Por cierto. Esto ha sido natural. Ha sido natural. Pues yo creo que... No ha sido perfecto. Sí. Si me tengo un otro lado, y... Agradecer a todo el mundo que estáis aquí, por el apoyo que me traes, por los actores también, y que esto sea tan... tan especial, y tan bonito, y tan... Yo creo que no solo para los actores, sino para todo el pelotón, se van a llevar un grandísimo recuerdo de la vida con Viorra. ¡Muchas gracias! 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 Es re confortante, te pones la piel de gallina y te da satisfacción sentir eso. Brutal, brutal. Y ahí tienes a los dos máximos aficionados. Lo importante es que las patas están ahí. La gente va a ir a menos y tú cada vez vas a mejorar. Buen día, eh, Manol. Yo he puesto hasta pie a tierra. Ah, mía. He puesto hasta el pico de la tierra. ¿Dónde? Se ha caído el hielo. ¿Es una curva? Ah, sí. Se ha empotrado contra él y tiene que parar. ¡Hombre! Ha quedado así, me dio la carretera. Ha sido preciosa. Un montón de público y... ¡Uff! Es que te ponen la piel de gallina, te emociona y... Guay, guay. Es muy bonito. ¿Qué ha sido más especial esta? La de 2020, parecido. ¿Se ha notado más gente ahora? Joder, es que me pregunta si tengo la experiencia hoy a flor de piel, así que para mí casi hoy. ¿Cómo se vivió esos momentos de ayer en Larra del Agua? Cuando ya se ven un poquito más... Desde la perspectiva del tiempo, quizás, van a quedar para mucho tiempo. Precioso, ¿no? Imágenes... De ciclismo... De ciclismo del... Antes del COVID, ¿no? Del pasillo de gente, todo el mundo animando, todo el mundo... Un ambiente increíble y un escenario... Pues espectacular, ¿no? Que tenemos en Navarra, ¿no? Ayer igual era más complicado de jugar a día. ¡Venga! 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 ¡Venga!